¡Pretinembros unidos son Cáceres! Buenas noches a todos. Objetivo cumplido. Hoy ya podemos decir que vamos a estar el año que viene. El de Joro, que es el objetivo primordial del club y ya falta de cuatro jornadas, pues lo hemos cumplido. Perfecto. Y el partido, bueno, hemos entrado el primer cuarto haciendo una buena lectura porque teníamos una referencia defensiva de un hombre grande. Primero nos descoloca un poco el hecho de que no pueda jugar Arteaga. Todo el trabajo realizado durante la semana no te vale porque sabes que van a jugar de otra forma, como evidentemente ha sido. Cuando han empezado en Guiares con un hombre grande, nosotros teníamos una referencia defensiva y hemos jugado bastante bien las acciones que queríamos jugar. queríamos llevar la bola al poste bajo para que Rob jugara contra Corolev y eso nos ha salido muy bien. Hemos tenido un buen primer cuarto. No nos ha costado ver las situaciones en las que a nosotros se nos hace más complicado. de los que han jugado con cinco jugadores abiertos porque Adrián y Corolev son cuatro. Están en primer juego de fuera adentro sin ninguna referencia interior y para eso nos ha complicado muchísimo nuestra defensa. Ellos luego se refugiaban en la zona. Nosotros teníamos problemas para llevar la bola de campo de defensa a campo de ataque rápido y tener segundos para poder mover el balón y no encontrábamos situaciones claras de tiro y de juego interior, que es lo que estábamos haciendo mejor. y se nos ha ido complicando el partido hasta que hemos entendido que desde luego la forma de ganarlo era estar atrás duro. Hemos subido líneas. Creo que Guillermo Corrales ha hecho un tremendo partido. Te da un poco la idea de lo injusto que son las estadísticas, de las estadísticas de Guillermo y parece que no te dicen nada. Sin embargo, ha sido el jugador que ha cambiado el partido. Hemos estado hacia atrás con otro ritmo. Álvaro Bruto se ha sumado. Incluso el tiempo que ha estado con las cinco faltas, Carlos Toledo ha subido la intensidad defensiva y al final ha arrastrado al resto del equipo, que hemos conseguido crecer desde la defensa, meter alguna canesta más fácil, obligarle a ellos a tomar más situaciones de riesgo. Y bueno, un último cuarto donde hemos estado muy asentados con una buena lectura de los juegos. Posiblemente se nos complicó al final un poco con un par de pérdidas que no teníamos que haber tenido, pero bueno, satisfecho porque estos partidos son los difíciles que ganan. Cuando tienes una durante todas las semanas, sabes que has hecho un trabajo y luego llegas a limpiar el partido. Y no te valen porque te falta el jugador, el clave del otro equipo. Nos pasó un poquito parecido contra Prat, que llegaron sin chae forcada, pero mi primera frase ha sido en el vestuario, antes de empezar el partido, los partidos se ganan en el minuto 40, no en el primer cuarto. ¿Cómo se explica ese cambio? Sí, bueno, por eso es que no teníamos... Víctor Serrano tenía que defender a cuatros abiertos, o Ibrahima Tomás a cuatros abiertos. Ellos jugaban en muchísimas situaciones de pick and roll con cinco jugadores por fuera y esto nos ha complicado porque al final nuestros bloqueos laterales teníamos que hacer blues, pero no podíamos porque llegábamos tarde, intentábamos cambiar y en el mid-match nos metían de fuera, nos han metido diez triples en los dos primeros cuartos con 61 de valoración y luego al final llegan a 77 de valoración con solo cuatro triples más en los dos últimos cuartos. Y hemos tenido que ir cambiando nuestra defensa. El trabajo de la semana evidentemente no nos ha valido porque nosotros lo que queríamos era estar defendiendo muy fuerte las situaciones de porte bajo de Oliver Altega y nos ha costado más minutos de la cuenta el asentar nuestra defensa con jugadores de jugadores abiertos. Bueno, la verdad, nosotros somos un equipo complicado para este tipo de cosas. No somos capaces de perder con los trabajos que llegan a los carritos. Entonces, bueno, yo creo que nos van a hacer falta dos victorias mismas. Dos, creo, ¿no? A lo mejor depende de triples empates o cuádruples empates. Aún volvemos a tener un partido el domingo en casa muy duro, posiblemente con el equipo, con el juego interior más potente de la liga. Muy grandes, muy físicos, muy duros. Bueno, vamos a ver cómo somos capaces de solventarlo allí. Empezamos también muy bien el partido y luego nos sacaron físicamente de él porque fuimos con bastantes bajas. Y, bueno, ahora nos toca creer y soñar que podemos ganar un par de partidos después de todo lo que nos ha pasado. Porque nos han pasado muchas cosas en la temporada y siempre hemos sabido sobreponernos. Y ahora, como dije en la previa, el domingo, esto nos vuelve a dar una oportunidad. Vamos a ver si somos capaces de aprovecharla. Estoy muy satisfecho con el trabajo de todos los jugadores que pase lo que pase en los cuatro o cinco. Gracias por ver el video.